El negro, el negro, vela subazorca 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 ¿Qué pasó mis amigos? Aquí soy amigo el burro de la cota como siempre, disfrutando de la vida Oiga, ¿qué cosa pasa en la vida? Fíjese que yo el otro día ya empecé a ganar dinero y mi mamá está allá en el rancho y el otro día le mandé no, le mandé una lavadora y una licuadora, ¿no? Ay, ok, ¿qué le mando? Pero la licuadora dije, ¿dónde se la envío? ¿Dónde se la envío? ¿Dos desgraciados de paquinería? No, son muy desgraciados luego quieren cobrar de más No, 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 que agarro la licuadora y que la meto adentro de la lavadora Ay, qué hijo de la chingada Pues, después me habló mi mamá y dice, oye hijo, qué bonito regalo me hiciste, digo, ¿verdad? Mamá, que está bonito, sí dice, fíjate que la lavadora grande, ay, la puse hasta los vecinos vinieron a ver cómo es una lavadora, aquí no la conocen, dice, no dice, ya lavó mi ropa, fíjate que es muy bonita, ay, le digo si le gustó mami, sí, dice, sí me gustó el problema es con la chiquita, dice que cada que le echo mis calzones me lo rompe El negro, el negro, vela su mazorca Ay, y en las costas de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe siempre pela su mazorca, ay, 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 ay siempre pela su mazorca, ay, 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 ay siempre pela su mazorca, ay, 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 ay